hola qué tal hoy les voy a hablar de el kit que ocupo cuando voy a hacer escalada deportiva me comentó algunas personas comentaron que les interesaba este vídeo así que bueno aquí va voy a empezar desde lo más esencial hasta las cosas que son un poco más de para extra confort no y que no me no me preocupa cargarlas si representan un poco más de calidad de vida entonces bueno lo primero y lo más esencial que necesitamos es un arnés de escalar porque pues aquí nos vamos a amarrar la cuerda y pues el aparato de asegurarnos es lo más esencial para escalada deportiva después pues los zapatos de escalar las gatas entonces también son muy esenciales y pues una bolsa de magnesia no para poder secar nuestras manos esto es lo más indispensable que necesitamos si vamos a estar pues de gorrones no o sea que nos van a prestar todo pero pues la idea es poco a poco irte haciendo de tu de tu equipo no entonces lo que sigue que yo recomendaría es tener un mosquetón de rosca siempre hay algún uso que le puedes dar como para limpiar una vía este pues hay muchos usos no es algo muy indispensable que tener en el arnés un mosquetón de rosca luego otra cosa que me gusta cargar es este de esta cinta para dedos por a veces si traes un poco de dolor o si te abres las yemas pues te puedes poner y para seguir escalando siguiente punto un aparato para asegurar en este caso un reverso puede ser una tc también entonces esto sería el aparato más indispensable para asegurar o para limpiar vías no pero no tan recomendado como un grigri no que te da esa 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 extra seguridad de que se bloquea solo pero bueno si sería algo muy indispensable y más económico esto lo que sigue es una línea de vida entonces para qué nos sirve esto si vamos a limpiar una vía en rapel o en general para limpiar algo necesitamos anclarnos un momento esto sirve bastante bien sobre todo porque pues tiene así es regulable no y pues ocupa poquito eso hablando de limpiar vía también soy muy fan de usar un una tercera mano un prusik de tal manera que si estoy rapeleando con el reverso puedo soltarme y no no me muero no otra cosa que me gusta cargar es un mallón de emergencia en caso de que alguna vía estuviese muy dura o así pues puedes abandonar esto en vez de un mosquetón que es más caro no estos valen no sé entre 20 y 50 pesos este es del home depot y pues está homologado creo que como para 800 kilos no entonces pues está bien para usarlos así o a veces cuando veo que las reuniones no tienen pues también dejo uno no así siempre es bueno tener uno lo siguiente es un aparato ya un poco mejor para asegurar o sea el step up de del reverso al grigri es que el grigri es autobloqueante entonces te da ese nivel extra de seguridad no cuando estás asegurando o que te estén asegurando entonces yo llevo ambos para asegurar o que me aseguren y este pues siempre lo tengo conmigo por si tengo que limpiar o lo que sea el siguiente elemento de seguridad que ocupo mucho es la cinta de seguro no o sea que tiene seguro en los dos en las dos puertas y esta lo ocupo a veces por si tengo miedo en algún paso o si siento que si vuelo en una cinta normal se me va a destapar pues lo pongo con una cinta de rosca y listo no otra utilidad que ocupo mucho es si estoy trabajando una vía y me ando cayendo mucho pues me gusta anclarme con esta a una cinta así y pues esto aquí a mi hernés de tal manera que me puedan soltar la cuerda un poquito para que la cuerda descanse y también descanse mi asegurador no entonces esté cargando esto un momento con el respaldo del grigri una buena técnica que me gusta usar para para descansar lo siguiente para la reunión es una cinta doble para hacer un cuadro o pues alguna reunión simple no que esté bien ecualizada esto es algo que me resulta bastante pues útil y seguro no lo siguiente guantes para asegurar o para rapelear te permiten agarrar mucho mejor la cuerda y pues está bastante bien no luego un cuchillo el cuchillo me gusta pues a veces hay gente que deja cintas o cosas ahí en la en la vía y es bueno ocuparlo para limpiar no o si tienes que cortar hay un poco de cordín o lo que sea siempre siempre está bien tener un un cuchillo luego otra cosa totalmente no necesaria que ocupo es una llave de perico porque a veces las placas suelen estar flojas o les digo si voy a dejar uno de estos pues lo lo dejo bien apretado no este generalmente no lo cargo pero si lo llevo a necesitar pues está en mi mochila para que me lo manden luego un casco por obvias razones sobre todo en zonas donde están un poco más nuevas que se cae más piedra pues es mejor tener casco no obviamente y como beneficio pues aquí pongo mi gopro y es donde grabó las pues los vídeos no que ven luego cintas cintas express para ir escalando pues tengo tanto algunas cortas como largas y y trato de tener aproximadamente para hacer una vía y media no leí lo necesario para que pueda yo hacer y y si algún compañero amigo necesita puedo prestarles un poquito de cintas no entonces eso es bueno obviamente la cuerda para escalar y pues en lo que estoy parado la lona para la cuerda es esto entonces para que no se ensucie tanto la cuerda ocupamos la lona y finalmente todo esto está aquí adentro de esta bolsa seca que son como que pequeñas cosas un poco de emergencia un poco pues así de uso cotidiano no una lámpara nunca sabes cuándo se va a hacer de noche entonces es bueno traerla una pequeña chamarrita así como de papel pero muy buena igual para una emergencia un pequeño botiquín muy pequeño de primeros auxilios y pues el kit de popó una palita papel de baño gel antibacterial eso repelente para mosquitos y unos kleenex entonces todo esto va aquí y esto está en mi mochila y generalmente pues nunca lo saco no solo en caso necesario a veces llego a usar este o este no pero pues tengo tengo así todo y bueno pues ese es mi kit que ocupo generalmente cuando voy a a escalar una escalada deportiva normal no y pues todo eso lo tengo en mi mochila y listo no sé si tenían alguna duda pues déjenla en la caja de comentarios y pues gracias por ver el vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!